Jornada de apoyo de los desplazados aquí en Mazatán, ¿verdad? Platíquenos sobre su opinión. Bueno, pues el programa que hicieron, eso para los desplazados, la verdad está muy bien, porque tienen oportunidad de cosas, por ejemplo, de actos de nacimiento, que la verdad sí están muy caras y por acción. Aquí es gratis. Es gratis, lo más importante. Y la verdad también nos hubiera gustado que hubiera sido para toda la ciudadanía, que fueran más desplazados. Y ojalá y puedan poner también para las colonias de Mazatán. Más que nada también la atención médica, que muchas personas la necesitamos, que somos desplazados y no contamos con el dinero a veces para la atención. Por ejemplo, las personas que ocupan para la vista, las altas, como dice aquí la compañera. Las fotografías, los análisis clínicos. Todos los beneficios que ha traído la jornada. Estamos muy bien y estamos avanzando y creo que todo lo que venga en beneficio y la gente va a necesitar es bueno. Y bienvenido y vamos a seguir insistiendo para que esto siga fluyendo en favor de los que menos tienen. Información de Mazatán, Sinaloa.